A pesar de los años de lucha feminista, todavía continúa en plena vigencia la disputa por los espacios de poder. ¿Qué ocurre con mujeres y disidencias dentro de los espacios partidarios? Y también, ¿qué ocurre cuando una mujer llega a un espacio de liderazgo? Soy Clara Chauín y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Ana Paula Alegre, periodista, locutora y también militante de la juventud peronista. Bueno Ana, en primer lugar, en 2019, en lo que fueron las elecciones de 2019, se reclamó fuertemente esto que era feminista hacer las listas, que era de alguna manera una tendencia que buscaba implementarse dentro de la política partidaria. Para las legislativas del 2021 se vio un enorme avance de las expresiones de derechas más reaccionarias. ¿En qué escenario te crees que hoy nos encontramos desde los feminismos con relación a la política partidaria? A mí me parece que en términos de política partidaria puntualmente hay una cierta reacción a conservadora, por decirlo de alguna manera, después de los resultados de las legislativas. Teniendo en cuenta el escenario nacional que ubicó mi ley, como a otros tantos, digo, hubo muchas lecturas por parte de la dirigencia que les vino demasiado bien esto para tener esa mirada nuevamente conservadora, patriarcal o machista dentro de los partidos y decir, che, al final, como tipo, jugar con los feminismos no era tan buena idea, ¿no? Como, ah, la sociedad está pidiendo otra cosa. A mi entender, lecturas erradas, ¿no? A mi entender lecturas erradas. De hecho, el fenómeno mi ley no creo que se traduzca en lo más mínimo a los escenarios locales, ni siquiera provinciales, tanto de esa manera como sí en Capital o en Buenos Aires. Y a mi entender, una mala lectura, a mi entender, una mala lectura del escenario. Pero siento que a los partidos les sirvió y muchísimo esa mirada, por decirlo de alguna manera conservadora que vos mencionás, que fue real, que fue real, que se tradujo de alguna manera, pero que no tiene nada que ver con los avances en materia de derechos que las sociedades necesitan, ¿no? Porque sí hay dos millones de mujeres que nos reunimos cada ocho de marzo o que nos reunimos en diferentes fechas o que nos movilizamos en defensa de nuestros derechos y disidencias y que sí tiene, esto debe traducirse de alguna manera a los partidos políticos y sí debe traducirse también a las decisiones políticas de quienes gobiernan o quienes están en este momento en los puestos de gobierno, la función pública, por decirlo de alguna manera. Hay una enorme responsabilidad por parte de quienes están ocupando esos espacios que no la están pudiendo leer, a mi entender, no la están pudiendo leer y que lo vamos a ver en las próximas elecciones. Seguramente lo vamos a ver en las próximas elecciones donde yo creo que los movimientos de mujeres, los feminismos, las disidencias en general, no vamos a dar ni un paso atrás en materia de lo conquistado. ¿Y qué pasa dentro de lo que es la militancia, no? Dentro de lo que son justamente la militancia de base y por qué es importante la perspectiva de género dentro de estos espacios de acción política. Yo creo que dentro de la militancia falta muchísima capacitación, falta muchísima perspectiva de género, no existe, no hay, no veo un avance en temas partidarios de que la militancia propiamente, digo peronista, digo radical, digo de cambiemos, esté en condiciones de decir nuestro partido tiene perspectiva de género. Ninguno, ninguno, no creo que exista de eso realmente. Hay un rechazo a que eso suceda, hay un rechazo a que eso suceda, hay una ley vigente que es la ley Micaela, digo que por más que tenga que ver con los tres poderes, cualquiera podría o está al alcance, está al alcance de cualquier partido poder no solamente ir la boca para afuera o en términos de narrativa o en términos discursivos que quede súper lindo ponerte el pañuelo verde, digo, o el pañuelo violeta y decir a nuestro partido la verdad es que tiene perspectiva de género, tenemos mujeres en las listas, tenemos los gabinetes más del 70% como se escucha a muchísimos intendentes o muchísimos dirigentes de la provincia decir mi gabinete está conformado el 70% y más 50% por mujeres. No es la intención, no tiene que ver eso con la perspectiva de género justamente, ya lo sabemos. Yo creo que es necesaria, volviendo a tu pregunta, la perspectiva porque responde a una base de igualdad porque responde a un colchón de derechos, responde a las necesidades de hoy que no son solamente necesidades porque hay pibas muertas, no son solo necesidades porque cada 24 horas, 29 horas en nuestro país los índices nos marcan que hay un femicidio. Tiene que ver con que hay un techo de cristal que no nos deja avanzar en materia laboral, tiene que ver con un derecho al goce de parte de las mujeres, autonomía, tiene que ver con si deseamos o no dedicarnos a las tareas del cuidado como estaban y estuvieron y siguen estando totalmente digamos concentradas en las mujeres la mayoría del tiempo, tiene que ver con cómo nos vamos a ver como sociedad en este presente y cómo lo proyectamos al futuro y eso es una responsabilidad total, no solamente la sociedad, es una responsabilidad de quien gobierna porque tiene las herramientas para transformarlo, digo, no solamente a través de las leyes, tienen el presupuesto público, tienen el presupuesto público para transformar realidades, para dedicarse a generar políticas públicas que transformen realmente la mirada en la que vemos y la mirada sexista en la que miramos a nuestros hijos, a nuestras hijas, en la escuela, digo, cómo puede ser, y me pregunto muchas veces, cómo puede ser que, no sé, un tema tan básico como las tareas de cuidado no se traduzca a los establecimientos educativos, ¿no? No hablemos de tareas de cuidado en niños, en niñas de 6, 7, 8 y más años, no hablamos. Que sigamos reclamando la ESI. Después de 10 años, tipo, o y más, seguimos reclamando la ESI. Es como, no puedo entender, eso es política de Estado. No puede ser la sociedad quien se encargue solamente de estar, o las feministas, no podemos estar todo el tiempo saliendo a las clases reclamando lo mismo que venimos hace 15 años, tipo, y más, y en toda la historia argentina tiene sentido. Me parece que hay una negación por parte de los partidos y por parte de quienes gobiernan de tomar cartas en el asunto, o necesitamos que lo diga el presidente para empezar a disputar el sentido común. ¿Quién necesitamos que lo diga para empezar a disputar esos espacios? A mí me parece que hay una negación total y hay como una cuestión de todavía el mando, el dedo lo tienen los varones. Las roscas de decisión la tienen los varones. No nos jodan con eso de que hay paridad de género. Es mentira. Hay paridad, sí, en los puestos. Cuando una va a ocupar el espacio, te cortan la cabeza. Cuando una va a ocupar el espacio, te tiran por la ventana. Cuando una va a ocupar el espacio, te operan las actividades, te operan la política pública y te bajan el consenso en el consejo, en la legislatura y dentro de un gabinete. Cuando una va a ocupar el espacio que es público, los varones operan para que eso no suceda. Jamás le dejarían el mando de la rosca política a una mujer. Y esto pasa en cualquier partido político. No pasa solamente en el peronismo. Pasa en el radicalismo y pasa en Cambiemos y demás. El whisky a la noche, a las cuatro de la mañana, las decisiones de rosca, de quién va a ocupar la lista, la siguen tomando ellos. Y si, justamente, hablamos de política y disputar espacios, ¿qué ocurre con los liderazgos en las mujeres? Quizás poder llegar a ocupar estos lugares, ya sea dentro de una organización política partidaria o dentro de la gestión, una gestión de gobierno. ¿Qué ocurre con el liderazgo en las mujeres? ¿Cuáles son esos desafíos que se presentan? ¿Y qué características tienen este liderazgo por parte de las mujeres con perspectiva de género también? Para mí hay liderazgos fuertes. Hay mujeres que son decididas, que sus decisiones y sus convicciones no claudican a la orden del patriarcado. O sea, lo vemos. Ahora, me parece que, bueno, con lo que decía, están obstaculizadas por todo un aparato porque la política es patriarcal, su forma es patriarcal y en muchas ocasiones terminan siendo funcionales a ese sistema. En muchas otras no y resisten y logran organizarse y gracias a la organización y al acompañamiento de otras mujeres logran persistir dentro del sistema político patriarcal, pero son las menos, son las menos. También veo que hay como una romantización, ¿no? No sirve romantizar a la mujer buena en la política, a la mujer buena y madre, a la mujer buena que, bueno, que se dedica a eso y que después te sube una foto con sus hijos, sus hijas, sus hijes, que cuida, ¿no? Que es amable, que está... Ahora, la mujer decidida, que confronta, que critica a su propio partido, que rompe con los paradigmas fuertes de la política, es la no tenida en cuenta. Es la conflictiva o la tóxica, como le llaman hoy en día, que nos robaron todas las palabras, digo, pero, digo, la llaman así, ¿no? Tipo, ahí vienen las tóxicas, ¿no? Ahí viene la tóxica, simplemente porque uno hace críticas a su partido o porque hace críticas a su espacio político, porque justamente se hacen puertas adentro, que son los lugares de crecimiento, de construcción. Entonces me parece que sirve como la figura de romantizar a la mujer como ahí en sus puestos o bien que funcione con las lógicas del varón. Esas, seguramente, ese perfil construido por el varón, no, por el varón, y generando esa opinión de las mujeres en la política, ese perfil es el que resiste muchísimo más porque no necesita muchísimo más que ser funcional u obsecuente ante algunas cuestiones. Después el más resistente y probablemente no, probablemente no, al no ser que encuentre esa red que yo te digo, que para mi entender se existen, se construyen, y que, bueno, esa red sostenga la figura, la representatividad y haga que esa mujer no caiga, ¿no? O no se rinda, porque uno termina diciendo, che, esto no es para mí. Realmente mi función probablemente siga estando afuera, siga estando desde otros lugares donde una crea un sentido crítico, donde una pueda llegar a transformar. Pero claramente este funcionamiento patriarcal de la política no es para mí. Entonces se rinde, se rinde. Si no cuenta con esos perfiles funcionales, yo creo que se rinde, no hace que te rindas. El trabajo en realidad es tan importante, ¿no? Que sabemos construir de los feminismos. Sí, es que para mí es fundamental, porque yo no veo que una mujer hoy en la política, una mujer dirigente política se sostenga si no es por esa red, si no es por esas organizaciones. Muchas veces son colectivos feministas, pero otras veces son organizaciones. Yo traigo a colación, digo, Cristina Fernández de Kirchner. La sostiene la cámpora, pero, o sea, digo, la sostiene una gran parte del electorado. Pero tiene una organización detrás. Jamás la dejó caer a la tipa, digo, o sea, jamás, en ningún momento. Y cuando cae, o cuando operan, o cuando suceden cuestiones contra ella, tiene una organización que sale atrás en todo el país. Digo, te bancan, hay una bancada. Hay la política en las mujeres genera una tarea sumamente solitaria. Primero porque hay muchísimos varones y porque no sabés si confiar o no en un varón que probablemente funcione con esas lógicas. Y las mujeres, cuando vos le vas a decir, che, tenemos que armar red, che, tenemos que trabajar juntas porque está pasando esto, ¿no? Y no sabés hasta dónde. Porque necesitamos el laburo. Porque necesitamos comer. Porque necesitamos llegar a fin de mes para llevar la guita a tu casa para sostenerla. Porque creés firmemente que la política es una herramienta de transformación. Entonces decís, no, es acá. Esto es normal. Me van a operar. Es una tarea re solitaria. Vos ves a muchas compañeras muy solas. Muy solas. Donde esas redes a veces no están. O cuando se buscan, vos decís, no sé si me meto en ese terreno. ¿Y qué ocurre con, digamos, de los medios, los medios de comunicación? ¿Cómo operan en todo este entramado? ¿Qué influencias tienen? Y también con qué desafíos nos encontramos quienes también queremos disputar sentido dentro de esos espacios. A mí me parece que los medios de comunicación con sentido crítico y realmente en clave de derechos humanos y de género, en clave feminista, son muy pocos. Son muy pocos. Son islas. Y no es verdad que somos cada vez más. Cuesta y muchísimo. Yo creo que hay un poco reconocimiento de dos cuestiones. Una, que la comunicación es un derecho. Y que frente a eso, simplemente nosotros garantizamos ese derecho. Y que en ese garantizar ese derecho, tenemos, y esta es la segunda, un gran compromiso con generar masa crítica. Hay quienes dicen que los medios de comunicación o quienes están trabajando en la comunicación son educadores de masas. Yo no sé si tomarlo de esa manera tan fuerte, porque, bueno, tengo mis lecturas al respecto. Pero sí entiendo que detrás de un micrófono, que detrás de una cámara de televisión o que detrás de una lapicera vos tenés un gran compromiso y una gran responsabilidad social con lo que decís. Entonces, a mí me parece que frente a la mercantilización de la información y de las noticias, puede más eso. Puede más eso. Puede más la prensa amarillista. Puede más el título. Puede más la noticia berreta. Puede más ver qué tenía puesto la mujer de Alberto Fernández, antes que hablar realmente de qué pasa, digamos, con la inflación. Yo creo que no hay medios en general, hay muy pocos, que ejerciten realmente la comunicación crítica, la comunicación reflexiva. Sabemos que el entretenimiento es necesario, sabemos que el ocio es necesario, pero ¿qué industria estamos creando? ¿De qué presente formamos parte quienes tenemos la tarea de comunicar? Y no sé si, sí, claro, a ver, sí faltan mujeres en los micrófonos y en las pantallas, mujeres capacitadas. Y mujeres con perspectiva de género y hombres con perspectiva de género. Sí, porque muchas veces periodistas, por ahí feministas, con un gran empuje para poder generar esta nueva clase de contenidos, se encuentran alrededor de vicios de los medios de comunicación de los cuales forman parte. Sí, sí, totalmente. Y quedamos como islas, ¿no? Queda como, nos empezamos a contactar entre nosotras para ver con quién hablamos y qué decimos y cómo rompemos con esa idea que se está tratando de instalar desde los medios, que es totalmente errónea y que sabemos que el abordaje que está haciendo genera estigmatización, genera revictimización, genera discriminación. Está, digo, es totalmente machista. Lo vemos, ¿por qué lo vemos? Ahora no sabemos cómo derribarlo porque no tenemos chance. Yo pienso mucho en las radios comunitarias, en las radios de las universidades, en medios que se proponen tener un sentido social a la hora de comunicar. Frente a, después, mi tía, mi mamá, mi abuela, y te miran los canales nacionales, ¿qué querés que te diga? Te miran los canales nacionales. Entonces, como que siento que somos islas muchas veces. No hay una decisión real, y vuelvo a la política, porque no hay una decisión real de frenar el avance del monopolio de los medios. No hay una decisión real. Y ese monopolio de los medios no tiene nada de perspectiva de género. Tiene nada. Al contrario, lo que genera es la perpetuidad y la continuidad de otros modelos de opresión hacia las mujeres. Podemos seguir buscándole nombres porque nosotras también estamos viendo cómo nombramos este presente. Pero lo que veo es eso. Una continuidad de eso. Y las comunicaciones que se hacen con esa resistencia en clave feminista o en clave de derechos, estamos aisladas. Estamos aisladas y nos vemos totalmente limitadas a nuestro poder de llegada. ¿Por qué? Por las herramientas, por la guita, por el presupuesto, por el apoyo, por la viralización. Porque contamos con pocos canales de viralización. No tenemos influencers que nos ayuden, digamos, mucho a comunicar o que les guste mucho. Porque tipo, ah, mucha reflexión capaz. Demasiado crítico. Es como, bueno, todo ese aparato con el que funcionan estos medios que generan más opinión pública y operan con aparatos de la hostia y operan con la política. Nosotros no. En 2020, en Entre Ríos, se logró la Ley de Equidad de Género. Algo que apunta a democratizar los espacios de poder. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, la normativa y la realidad caminan por dos caminos distintos. Soy Clara Chauvin y nos encontraremos en el próximo episodio de Colectivas. Colectivo de 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 Co Gracias por ver el video.